Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previa a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos y bienvenidas al martes, un martes en el que nosotros casi que le exigimos por consigna que sí se case, que sí se embarque, que le eche ganas, que no se la tome a mal, que no piense que el martes es un día de mala suerte, como algunas personas lo plantean. La mala suerte no existe, aquí estamos siempre listos para enfrentarnos a cualquier circunstancia y situación y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, pues ¿qué le parece que comenzamos con lo más importante de Sin Censura? Su voz, la voz del pueblo. Buenos días, buenas tardes a todo el equipo de Sin Censura, Vicente, Toño, al equipo en general, a toda su audiencia. Este video lo hago para quejarme debido a todo lo que pasó en el proceso de las elecciones acá en los consulados. Pésimo, 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 pésima la organización, muy mala, muy mala la organización, un servicio demasiado opasivo, opaco, lento, mal, mal organizado, pudiendo gente haciendo filas desde muy temprano que nos regresaron, incluso en el consulado específicamente de aquí de Rale, en la Carolina, mínimo unas, sin mentir, 400, 500 personas nos quedamos sin votar. Sin poder votar, ¿por qué? Porque hicieron todo bien lento, mucha gente esperando de temprano, bajo el sol, sobre todo adultos mayores. Entonces, un montón de gente, un montón de gente esperándose muy temprano y no se me hace justo que por su lentitud de ellos adentro, como se los dije, porque yo los enfrenté, yo los enfrenté y se los dije que esto no estaba bien. Me pidieron respeto, les dije primero empecemos por respetarnos ustedes a nosotros, porque para empezar nos respetaron nuestro tiempo. Aparte, querían cerrar la casilla desde las siete y media y nos les opusimos y no, se cerró a las ocho y media y ya no votamos más porque el sistema automáticamente se cerró. Cuando yo se los dije, ustedes tenían la obligación, cuando vieron la fila de gente que había, de haberse comunicado para que el voto quedara abierto hasta que termináramos los últimos. Porque no es justo que llegó gente de Virginia, gente de Charlotte, que manejaron dos, tres horas para venir a votar y no pudieron ejercer su voto. Y yo puedo pensar que dicen, no, que estaba para votar en línea, que por qué no, no, no. Mucha gente, yo me registré y lo quise hacer personal, yo lo quise hacer tradicional. Yo cuando me registré me dijeron que me presentara en consulado, que aparte iban a llegar 1,500 boletas extras para los que no se alcanzaron a registrar. En sí no llegaron boletas ni una, como se los dije, si el sistema no funcionaba o no están preparados para hacerlo electrónicamente, no lo hubiesen hecho a la vieja usanza, que hubiese sido más rápido y todo mejor. Pero mira, como se los dije, desde un principio hubo mala organización y se los dije a ellos, porque vuelvo y repito, yo los enfrenté. Yo, de hecho, yo movía a la gente y les dije, no, tenemos que hablar y tenemos que defendernos porque tenemos que defender nuestro derecho. Porque ya estuvo bueno que por muchos años nos tuvieron renegados y que sigan en lo mismo hoy que estamos peleando por un cambio y si nos quedamos callados nos van a seguir pisoteando. Y no es justo. Ya es tiempo que levantemos la voz. Ya es tiempo que la voz se levante y que se haga valer nuestros derechos. Así como el presidente nos dio el camino, tenemos que seguir por ahí. Y miren, había, dice que nada más hubo 300 personas registradas, le digo, ustedes tenían que venir preparados a la máxima capacidad. No tenían que venir atendidos a lo mínimo porque ustedes no sabían con lo que se iban a topar. Ustedes tenían que venir preparados porque para eso se les invierte mucho dinero al INE como para que haga este tipo de cosas mal organizadas. Ni siquiera mucha gente que estaban o estábamos registradas, no votaron todas. Y eso que solo eran 300 personas. Y no votaron todas. ¿Por qué? Porque no supieron organizar a que pasara la gente. Para empezar, muchos adultos mayores estuvieron haciendo filas todo el día para nada. Cuando eran los primeros que tenían que ver puesta en fila, ver hecha una fila para los adultos mayores y poner adelante a todos después de los adultos mayores hacer otra fila para todos los registrados. Y después poner, y detrás de los registrados que pasaran todos los que no nos habíamos registrado. Igual. Pero no hubo ninguna orden. Después se quisieron poner firme ya lo último cuando sí ya querían cerrar las puertas, pero fue cuando entonces yo moví a la gente y le dije, no, ahora no se cierran las puertas. Y se va a votar hasta la última hora y hasta lo último que se pueda. Y le dicen, es que no se, le digo, no, una organización pésima, si no saben hacer su trabajo, hubieran dicho. Y yo vengo y se los hago. Yo les enseño, les pongo el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Para empezar, le dije a uno de los que salió ahí a exigir respeto, le dije, para empezar, así con esta gallardía que te viniste a plantar ahorita a la puerta, te hubieras plantado desde un principio y hubieras organizado todo. Y todo hubiera salido mucho más rápido y mucho mejor. Pero no lo supieron hacer, no supieron salir a dar una explicación o salir a hacer una buena organización. Incluso hasta los baños no tenían cerrados y no pusieron baños afuera de construcción, nada. A lo último abrieron los baños y sí, no voy a negarlo, nos dieron el acceso por la parte de atrás. Pero ya tarde. Aparte, si la misma gente no se organiza, hay muchos vecinos de ahí del consulado que se acercaron a regalarnos agua. Ni siquiera agua. Incluso mucha gente bajo el sol. Yo, por ejemplo, bajo el sol también, que no me importó. Y no me hubiese importado siempre y cuando hubieran permitido que todo mundo votara. Y eso está muy, muy mal. Y yo esta queja se las mando para que por favor lo hagan llegar a donde tenga que llegar para que esto cambie. Que esto tiene que cambiar y tienen que mejorar las cosas. Porque hoy yo entiendo que el consulado no tiene nada que ver. Es cierto. Pero el INE sí. El INE tiene que organizarse mejor. Y si no pueden o no saben hacer su trabajo, que se quiten y dejen a gente que sí esté capacitada para hacerlo. Porque no es justo que nosotros nos partimos el lomo acá como migrantes para sostener a nuestra familia allá. Sostenemos todavía este país. Y no van a poder por lo menos brindarnos un buen servicio. Cuando es lo único que tienen que hacer. No se les está pidiendo más nada. Y como se los dije, respeto para que me respeten. Pero respeten para que los respetemos. Porque eso fue una falta de respeto grandísima. Incluso hay evidencias de unos ancianitos ahí, insolados de todo el día ahí. Y para que a última no los dejaron votar. Porque supuestamente el sistema se cerró. Cuando a mí desde un principio me habían dicho que eran boletas, papeletas. No me dijeron que era electrónica la cosa. Y si eso no funciona, todavía no están preparados para eso. Que no se me... ¿Se corta ahí? Mire, se corta ahí. Me dicen. Y está muy bueno el mensaje que nos dedica Jenny Domínguez aquí en La Voz del Pueblo. Hasta ahí llegó. Yo le quiero aclarar. No, no le estamos nosotros censurando nada. Hasta ahí llegó el mensaje que nos envía ella. Y que mire, tiene toda la razón. No es la única que nos presenta este tipo de cuestionamientos, de críticas, de denuncias. Sobre lo que ocurrió en una cantidad impresionante de consulados. Tanto acá en Estados Unidos. Bueno, pues también allá como en Canadá, España y Francia. ¿No? Ya ve que en Canadá, España y Francia tuvieron las embajadas dispuestas supuestamente para el voto. También hubo situaciones por falta de organización. Esto de que nada más dedicaran 1500 boletas para aquellos que no se habían registrado. Ese yo no me la sabía, fíjese. Yo me enteré de eso hasta que me lo dijo Madame Kika. Pero de todos modos, de todos modos, no tuvieron que haber sido nada más 1500 boletas. O sea, las autoridades del INE están conscientes de cuántos mexicanos vivimos acá en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas hemos estado acá en Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Ellos tienen los datos correctos o un aproximado de cuántos somos acá, cuántos podemos votar, cuántos no, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, tan solo bajo la consigna de que como mexicanos acá en Estados Unidos sacamos nuestra credencial de elector y para poder votar necesitábamos presentar esa credencial de elector. Bueno, pues el INE sabe cuántas personas acá en Estados Unidos tienen su credencial de elector, cuántas pudieron haber acudido a estos consulados y sobre eso pudieron enviar las boletas a todas partes. Además, dispusieron solamente 20 consulados cuando hay 52 consulados acá en Estados Unidos. Le damos una, como dice Jenny, les damos un chingo de dinero al INE para que hagan sus cosas, para que se vayan de viaje. Le pagamos de todo a los funcionarios del INE, les pagamos su ropita, les pagamos su comida, vales de despensa, les pagamos la pinche gasolín. Todo le pagamos al INE, todo y a sus funcionarios, todo. Y es como para que, bueno, tuviera un servicio fantástico, ¿no? Si les damos tanta lana al INE y están muy consentidos los funcionarios del INE, será como para que tuviéramos la mejor elección. Y acá en Estados Unidos pudiéramos tener todas las boletas que necesitáramos. Quiero aclararle también que, si bien es cierto, hubo algún tipo de apoyo por parte del personal de la embajada, de los consulados, la tendencia y la directriz era que no estuvieran ahí para que no se prestaran malinterpretaciones, ¿eh? Que no estuviera el personal del consulado ahí para que digan, bueno, pues imagínense, aquí está aquí la consul, el consul está interviniendo, ¿no? Eso sí, era puro personal del INE, que como nos lo contaban, pues varias personas aquí en Sin Censura, pues tenían una cantidad impresionante de problemas, enfrentamientos, e incluso se atrevían a decirles, a ver, a ver, nos vamos respetando, que no sé qué, ¿no? Y pues oye, yo escuchaba a una Jenny, pero de esta estoy catifleando como Margarita, Margarita Zavala. Yo escuchaba a una Jenny, pues hablando con fuerza en la voz, pero siendo muy cordial, siendo decente, ¿no? Así que eso no tiene nada de mal. Entonces yo le digo a usted, en estos momentos les hemos demostrado que tenemos el sartén por el mango, que no somos uno, no somos dos, somos 50 mil, no somos 50 millones. ¿No? Ya ves esta cantaleta que utilizan los fachos en la marcha de cretinas y fascistas. No, no, acá en Estados Unidos somos aproximadamente 40 millones de mexicanos, claro, contando los chiquillos, segundas, terceras generaciones. Pero efectivamente de mexicanos que venimos aquí directamente de nuestro país, se plantea que somos entre 11 y 20 millones, ¿no? Imagínense, entre 11 y 20 de mexicanos estadounidenses, los que nos hemos naturalizado, pero que hemos venido directamente de México, que somos primera generación, o no, no, o simple y sencillamente también hay indocumentados, residentes permanentes que pudimos haber votado en esta elección y a los que no les permitió el INE por sus burocracias de siempre y sus tonterías de siempre. Pero insisto, ya tenemos con qué exigirles. Y lo mejor de todo, tenemos en estos momentos que fiscalizar a esas diputadas y diputados que elegimos, a esos senadores y senadoras que elegimos, porque ya son mayoría y ellos van a poder legislar en cuanto al tan anhelado plan C. Ayer el presidente López Obrador lo dejó muy, muy claro. Bueno, se necesita, lo más importante en estos momentos es la reforma al Poder Judicial, órale. Pero después tendría que llegar la reforma electoral. Y si me lo permite, bueno, pues, punto número uno, en lugar de estarle pagando un salario sumamente alto a los funcionarios del INE, se les reducen sus salarios, si van a estar ahí es porque quieren verdaderamente servir a la gente, especialmente a los consejeros electorales. Esa es mi propuesta, ¿eh? Punto número dos, se tiene que buscar que los consejeros electorales a lo mejor sean determinados por el pueblo, determinados en una votación y que sean apartidistas. O sea, a lo mejor pueden tener sus propias ideologías, pero que debe haber algún tipo de mecanismo con el que se determine que son personas decentes, claras, objetivas, que van a llegar ahí a ejercer sus funciones como ciudadanos demócratas. Y no todo lo contrario, que cuando lleguen al INE se quiten la gorra del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, se sienten y digan, aquí vengo a servir a la gente, al pueblo de México, simple y sencillamente. Y que toda esa lana que les damos para su ropita, su gasolina, su comida, sus viajes que vienen acá en Estados Unidos, vienen a las ciudades más sexys a pasearse y etcétera, ese dinero mejor se utilice para que haya más boletas, para que haya mejores procesos y, sobre todo, en esa reforma electoral, tenemos que exigirle a nuestros legisladores y legisladoras que nos tomen en cuenta a los mexicanos en el extranjero. Mire, estaba leyendo una nota de la jornada que me llama mucho la atención y viene mucho a colación de esto que nos plantea Jenny Domínguez hace unos momentos. Mucha gente nos ha dicho que no pudo votar, que no le dieron chance, que no alcanzó boleta, que la desorganización fue fantástica y que no, a pesar de que fueron a los consulados, los 20 consulados determinados en toda la Unión Americana, no pudieron votar. Esto le dio una nota de la jornada que firman Fabiola Martínez, Alonso Urruti y Liliana Hernández, en la que asegura que, según los números del PREP, la elección en cuanto a nosotros como migrantes quedó muy cerrada. Mire, la mayor cantidad de mexicanos en el extranjero estamos acá en Estados Unidos. Luego, efectivamente, es España y ya de ahí otros países como Canadá, Francia, lo que usted quiera. En esta ocasión se determinó que el voto de los mexicanos en el exterior de manera presencial iba a poder hacerse en Estados Unidos, en 20 consulados y en las embajadas de Canadá, España y Francia. Esto que le voy a contar a continuación, y seguimos teniendo un clic donde hoy es sumamente infame y viene a colación de lo que usted nos ha venido denunciando aquí en Sin Censura, de cómo es que no hubo oportunidad para usted de votar. ¿Qué me diría si yo le planteo que Xochitl Galvez casi gana la elección en cuanto a los votos de los mexicanos en el exterior? Sería de espaldas, ¿no? O que quedó muy cerca de Claudia Sheinbaum. Sería de espaldas, ¿no? Porque, pues ahí está la realidad que alcanzó a Xochitl Galvez. No se nos olvide la voz del pueblo cuando fue a visitar Los Ángeles, cuando estuvo en Nueva York, que hasta se burló de la gente que fue ahí a mentarle la madre. A ver, don David, recuérdenos este momento de cuando Xochitl Galvez se burló de nosotros, los mexicanos, que protestamos su visita a Nueva York. A ver. ¡Maldita basura! ¡Maldita basura! Reportan en la jornada Fabiola Martínez, Alonso Urruta y Lígana Hernández con información del PREP que Clare de Sheinbaum obtuvo 91,522 votos de las personas que pudieron votar desde el extranjero y Xochitl Galvez 86,558 ¡No es broma! ¡No es broma! Y esto viene también a colación de lo que no se ha podido comprobar todavía pero parece que este energúmeno que en esa gira de Xochitl Galvez en Nueva York se burló de usted que fue a cuestionarla y a protestarla que ha sido racista y clasista incluso con el equipo de Sin Censura que nos ha discriminado el energúmeno que tenemos como diputado migrante Raúl Torres se habría reelegido estoy leyendo en chats de activistas acá en Estados Unidos que al parecer se reelegió y uno dice, pero ¿cómo chingados fue eso? ¿de dónde? ¿quién votó por él? ¿cómo fue posible que haya ganado este tipo? ¿no? todavía no se confirma pero están hay mucha información de que probablemente haya ganado y yo le dije ¿pero de dónde? ¿cómo es posible? pues sí porque el INE permitió que algunos votaran y algunos no usted fue este fin de semana este domingo a votar en los cientos de miles en todo Estados Unidos y no le dejaron votar nos sorprende que Xochitl Galvez haya llevado ochenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho votos y la doctora Claudia Sheinbaum noventa y un mil quinientos veintidós votos que hayan quedado tan cerca pero todos los miren estamos hablando de aproximadamente doscientos mil votos yo insisto somos un titipuchal de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos un titipuchal así no somos doscientos mil ¿eh? y esto es contando todo el mundo todos los mexicanos del mundo como si fuéramos nada más doscientos mil mexicanos en el mundo pues no no, no, no mínimo mínimo mexicanos que nos acabamos de bueno que venimos directamente de México somos primera generación acá en Estados Unidos le digo somos entre once y once millones y veinte millones acá en Estados Unidos once y veinte imagínense no doscientos mil por eso es que fue cerrada la votación de los mexicanos en el extranjero para la presidencia yo de verdad vi esta nota y casi me voy de espaldas ¿eh? pero bueno ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted mire como Jenny usted nos puede mandar su voz del pueblo a este teléfono que le va a poner don David en pantalla y hoy tenemos doce ¿eh? no, doce tenemos como veinticuatro voces del pueblo que vamos a estar poniendo en doce en doce espacios pero ahí le pone don David esta información mándenos por favor su voz del pueblo al siete siete tres cuatro siete cinco siete dos catorce si nos lo manda desde México desde cualquier parte del mundo ya lo sabe lo único que tiene que hacer es agregarle un cero cero uno ese numerote cero cero uno siete siete tres cuatro siete cinco siete dos catorce y mire ¿qué le parece